Familia, ahí comenzamos el día de hoy con un desayuno muy muy sencillo y lógicamente patrocinados por nuestros amigos de Mamalicha. Los mejores productos, es una tradición en sabor. Nuevamente productos naturales que a su familia les va a encantar. Y yo sé que a usted le gusta dar lo mejor y lo mejor solamente es Mamalicha. En esta ocasión vamos a utilizar dos de sus productos. Vamos a utilizar las salsitas, las salsitas Mamalicha que son una delicia y ya vienen preparadas, listas para que usted nada más las agregue a su plato. En esta ocasión vamos a utilizar las salsitas rancheras, pero tenemos tres presentaciones, lo que es la salsita con queso y la salsita sofrito. El sofrito yo lo utilizo mucho para hacer arroces, para hacer un recaudo antes de poner en la carne, es una delicia. Y también vamos a utilizar los frijoles Mamalicha, los frijoles refritos. Vienen dos presentaciones, frijoles negros refritos y frijoles rojos refritos, que son típicos de El Salvador. En esta ocasión, como vamos a hacer un platillo mexicano, vamos a utilizar los frijoles refritos negros. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, aquí ya tenemos nuestra salsita lista, se abre muy sencillo. Vamos a necesitar pollo molido, lo que es la carne molida, pero de pollo. Cilantro, vamos a utilizar el queso frijolero, también de mis amigos de Mamalicha, riquísimo. Vamos a utilizar un queso, una mezcla de quesos para derretir. La venden en cualquier tienda, es una mezcla de quesos para hacer algo mexicano. Tenemos cuatro huevos, cebolla, tomate partidito. Vamos a necesitar un poquito de apio, tortillas, lógicamente para nuestros huevos rancheros. Chipotle, ajo y un poquito de nor suiza o caldo sabor a pollo. Para comenzar, siempre vamos a hacer lo que se tarda más. Entonces aquí tenemos ya en un sartén previamente calentado. Vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a tomar nuestra cebolla y nuestro ajo. Y vamos a dejar que se sofríe. En lo que se está haciendo el recaudo, vamos a tomar un poquito de aceite y vamos a calentar nuestros frijoles refritos. Ahora, cuando usted compra cualquier otra marca, yo siempre les digo que le agreguen cebolla, que le agreguen ajo, algo para cambiar el sabor. El sabor directo de la lata de mis amigos de Mamalichar. Es una delicia. Y le voy a dar un tip. Cuando la abre, cuesta mucho trabajo el sacarla así, ¿cierto? Ya se lo he dicho en ocasiones anteriores. Simplemente tome un cuchillo y con mucho cuidado va a hacer un hoyo en la parte de arriba para que entre aire. De esa manera nada más lo voy a hacer así. Y vea cómo sale enterito. ¿Se vio? Es un truco que le estamos dando aquí en Cocinando con Manny. Y ahora vamos a simplemente dejar que se calienten nuestros frijoles refritos. Ahora vamos a agregar para nuestro recaudo para el pollo, un poquito de apio. Voy a darle tres bolteretas. Y vamos a agregar el tomate en trocitos. Y ahora, fíjense cómo está ya bien, bien cocidito. Vamos a agregar nuestro pollo. Nuevamente es carne de pollo. Como la carne molida, como la carne molida. Pero un poquito más sana, no tiene tanta grasa. Y vamos a dejar que esto se cocine por aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Y ahora faltando un poquito para que esté ya nuestro pollo. Vea cómo quedó. El aroma es espectacular. Yo, para darle un poquito de sazón, le pongo una cucharadita de Nor Suiza. Y ahí ya va lo que usted quiera hacer en cuestión de picor. Yo le pongo chipotle. Me encanta el chipotle. Si a usted no le gusta picante, no se preocupe. Póngale un poquito nada más y le da sabor. No pica para nada. Y unos buenos huevos rancheros. No pueden faltar sus tortillas. Entonces, vamos a tomar nuestras tortillas para que no se nos despedacen. Es importante freírlas. Entonces, las vamos a freír, pero nada más las vamos a pasar por aceite. No queremos que se queden como tostadas. Entonces, las vamos a pasar por aceite y las vamos a escurrir. Ya tenemos listo nuestro pollo, nuestros frijoles, mamalicha, las tortillas y estamos listos para armar nuestro casero de huevos rancheros. Lo primero que vamos a hacer es, en un recipiente, en un Pyrex, vamos a utilizar cuatro tortillitas y vamos a hacer una pequeña cama. De esta manera. Luego, vamos a agregar nuestros frijoles. Una pequeña camita de frijoles. Ahora vamos a hacer una cama de nuestro pollo. De esta manera. Ahora vamos a agregar nuestra salsita mamalicha. Vamos a hacer una pequeña capa de salsa de tomate ranchera. Ahora vamos a poner otra pequeña capa de nuestro pollo. Vamos a agarrar nuestro queso. Hacer otra capita. Y ahora vamos a agregar nuestros huevos. Pero lo que queremos hacer es, vamos a hacer un pequeño orificio al centro, en cada una de las esquinas. Para que ahí esté el huevo. Así me explico. Vamos a hacer como que un pequeño cucurucho, no sé cómo lo puede llamar. Un orificio así, para que cuando pongamos el huevo, ahí se mantenga. Y lo vamos a poner al centro. Así. Y así hacemos los cuatro huevos. Ya que tenemos nuestros huevos aquí, vamos a ponerle un toquecito de sal. Un toquecito de pimienta. Y se van para el horno, que ya tenemos precalentado. Entre 150 por aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Verifique, todo depende de cómo le gusten los huevos. Bien cocidos, término medio. Así es como usted los puede cocinar. Y ya tenemos nuestra cacerola de huevos rancheros lista. Vean nada más. Ahora la vamos a presentar. Simplemente vamos a tomar un cuchillo y vamos a cortarlo al centro. De esta manera. Y luego para acá. Igualito que usted cortaría una lasaña. La pasamos a nuestro plato. Vean nada más que delicia. Y ahora simplemente pues la vamos a adornar. Yo le voy un poquito de queso droblando mamalicha. Lo desmoronamos. Un poquito de cilantro. Y así es como tenemos nuestra cacerola de huevos rancheros estilo mamalicha. Chau. Chau. Chau.